Educación Hola, muy buenas tardes Los saludo a su amigo el profesor Armando Rendón Juárez Regidor de Educación del municipio de Terlópan, Guerrero Iniciamos con un proyecto, un plan de trabajo muy ambicioso y queremos decirles que a estas alturas hemos rebasado en un 200, en un 300% ese plan de trabajo ese proyecto que nos forjamos esa responsabilidad que asumimos ante nuestra gente Puedo mencionarles la gestoría de un convenio en Tecapese donde se realizaron diferentes obras en Tehuitla, el Pedregal la Escuela Conrado Abundes también quiero mencionarles el convenio que hicimos con la Secretaría de Educación Guerrero en la cual gestionamos de inicio 400 becas para posteriormente ampliar ese convenio a 650 becas siendo el municipio de Terlópan el municipio que ocupa el primer lugar en el estado de Guerrero en lograr este número de becas seguido únicamente por igual en segundo lugar con 500 becas en días pasados logramos un convenio donde obtenemos de la Secretaría de Educación Guerrero 100 bicicletas y 100 bicicletas más que aporta nuestro ayuntamiento municipal haciendo un total de 200 bicicletas que serán entregadas próximamente en enero de 2008 asimismo hemos visitado las escuelas hemos realizado campañas contra el ausentismo laboral del docente hemos hecho gestoría también donde se han sido beneficiadas más de 100 escuelas más de 100 escuelas donde la Secretaría de Educación nos ha otorgado material de oficina material de limpieza botacas banderas pintarrones donde se ha otorgado a diferentes a más de 100 instituciones educativas del municipio teniendo el compromiso de que se ha otorgado este mismo apoyo a todas las 300 y tantas escuelas que componen la educación primaria de este municipio asimismo también hemos organizado los eventos del día del maestro donde en el último evento tuvimos aproximadamente 3.000 maestros 3.000 maestros donde por gestoría del ayuntamiento y de la región de educación se reforió un auto un auto que por cierto ganó un maestro del Cebetis de esta ciudad hemos realizado también convivios con los jóvenes hace un año el 28 de octubre realizamos un convivio intermunicipal de jóvenes donde reunimos aproximadamente 1.500 jóvenes 1.500 jóvenes donde se les se les invitó a los jóvenes se les dio se dieron conferencias donde invitamos a la Secretaría de la Juventud para que estuviera con nosotros hiciera acto de presencia y le dijera a los jóvenes que hace la Secretaría que pueden los jóvenes gestionar ante ella asimismo hemos llevado conferencias conferencias donde hemos tenido una asistencia por ejemplo en el Cebetis de más de 1.000 jóvenes acerca de las adicciones acerca de educación sexual a la escuela secundaria donde tuvimos aproximadamente 800 jóvenes también acerca de valores morales valores éticos del individuo del ciudadano asimismo a la escuela a la escuela secundaria técnica número 2 donde tuvimos aproximadamente unos 700 alumnos también llevamos una conferencia por gestoría que hicimos ante la Secretaría de Educación Guerrero por otro lado y en un proyecto maestro quiero mencionarles que en Educación se realizó concertar un convenio mediante el cual el gobierno federal ha ofertado la construcción de la Universidad Politécnica una universidad de la cual solamente existen 24 en el país 24 universidades únicamente y será Guerrero donde no existe ninguna será Tlalopan específicamente donde este ayuntamiento municipal ha logrado establecer ese convenio antes a los regidores de Educación nunca los conocieron en el municipio nunca los vieron no salían de la oficina ahora gracias al apoyo del señor presidente hemos luchado por un nuevo Tlalopan por un nuevo Tlalopan ¡Gracias! ¡Gracias!